A ver, muy buenas a todos, ¿ok? A ver, vengo a explicar un punto en el manga que todavía no ha aparecido Pero en el ending, en el ending de la primera temporada de Shindoko Se nos puede dejar bien en claro, ¿por qué? Porque tanto el opening como el ending no necesariamente se relaciona con lo que va a suceder en la primera temporada Muchas de las cosas se relacionan con cosas que suceden más adelante en la historia Vale, entonces he querido coger un pequeño fragmento y luego seguir explicando los demás Sobre Aqua Aqua y en el punto en el que vamos en el arco de la película En el cual este está tratando de llevar a cabo su venganza, ¿ok? Entonces vengo a coger tres escenas aquí Que vendrían siendo esta en la que Aqua está cayendo en un mar ¿Sí? En poco a poco en la oscuridad Esta escena en la que Ruby está en la azotea del hospital, ¿vale? Y luego alza su mano Después de esto, todavía en seguida Después de esto, Aqua cuando ve que cuando Ruby levanta la mano Ve, aparece como una luz en sus ojos como que ve un brillo de esperanza Después, él intenta alcanzar ese brillo que yo representaría ahora mismo como Ruby Pero no logra alcanzarlo y desvanece A ver, a este punto no lo voy a tener demasiado en cuenta Pero vendrían siendo todos estos relacionados entre sí ¿De qué manera? Y vendría siendo lo que yo he intuido desde un video pasado Y es que literalmente en el punto en el que estamos en la historia Yo ya he analizado y dado fijo De que Ruby es la esperanza que le hace falta a Aqua, o sea, a Goro Y Goro, o sea, Aqua es la esperanza que le hace falta a Ruby, ¿vale? Para que puedan seguir viviendo sus vidas Entonces, actualmente en el manga Goro, Goro, Aqua Ha decidido alejarse de su alma Él mismo en un punto dice Que quiere ver cuánto de su alma, de su ingenuidad Sí, de todos sus sentimientos buenos Es capaz de dejar atrás para llevar a cabo su plan Esto podemos verlo representado aquí en esta escena En la cual poco a poco Él va cayendo y cayendo más en la oscuridad ¿Vale? Y los hilos que le aparecen detrás Vendrían siendo la oscuridad Manejando a Aqua Como si fuera un títere, ¿ok? ¿Vale? Entonces, para esta escena Puedo decir que Ruby, ¿vale? Ruby es la salvación de Aqua Aqua ve a Ruby como esa luz de esperanza Luz de esperanza para poder salir De esa oscuridad que lo está trayendo, ¿vale? Y que puede acabar con él mismo, ¿vale? En algún punto de la historia Que yo espero que sea pronto Aqua y Ruby se dan cuenta Quién realmente es el otro Espero yo A ver, que por lo menos es lo que espero que Yo quiero que pase Es que se den cuenta Uno Quién es el otro Y de esa manera, pues, existe en día Todo sentido Entonces, Ruby Ya sabiendo lo que sucede ¿Vale? E intenta salvar a Aqua Porque es que literalmente Si AquaGoro se da cuenta Que esta harina Literalmente puede ser su salvación ¿Sí? Puede ser la salvación De que recaiga más y más En esta oscuridad Que la diosa La diosa ¿Vale? Está haciendo que cada vez más y más AquaGoro caiga en la desesperación ¿Vale? Porque lo hace hasta el punto De que Aqua siente miedo Miedo de todo lo que pueda ocurrir Con él y con sus allegados ¿Listo? Y bueno, pues Era eso, ¿no? Entonces, nos dejan en claro Con estas escenas en el ending Porque yo espero creer Que el autor de la obra Habló con Pues con la casa animadora ¿Vale? Para poner este tipo de cosas aquí Tipo como especie de easter eggs ¿Vale? Para ir desbloqueando cosas Que van a ir ocurriendo En la obra más adelante ¿Vale? Más adelante es lo que va ahora ¿Ok? Entonces yo espero Que Ruby sea un papel importante Para poder salvar a Aqua Dio Porque es que el agua Está que se destruye a sí mismo Quiere destruirse Quiere sacrificarse Entonces el saber Que Ruby va a ser Quien lo salve Me hace No sé Me hace tener más ilusión De que el agua Por Ruby Sea 100% seguro ¿Vale? Que está 100% seguro Y que queden emparejados Uno sabiendo Quien es el otro ¿Vale? Entonces sería como una escena De romance muy bonita ¿Vale? Como aquellos que están unidos Por el hilo rojo Del destino Y pudieron superar su amor Incluso después de la muerte Entonces sería muy bonito Porque es que las escenas no mienten Ruby aquí es representada Como la esperanza de agua ¿Ok? Y él intenta alcanzarlo Con todas sus fuerzas ¿Ok? Entonces pues es Esta escena me Me dejó ahí Es muy bonito Muy bonito pensar De esta manera Sobre lo que pasa en la obra ¿Ok? ¿Cómo se Fran a verot serio? M ¡TANOS PA commercials Justine chau ¡iono amor!! ¡Es para ver!